Yo soy Olmedo Guillén. Nuestros hijos, los que tendrán que llevar el destino de este país, se merecen educación de primer mundo. El gobierno tiene el dinero, pero a estas alturas del año hay escuelas que no han abierto y maestros que no han recibido su paga. ¿Cómo queremos progresar sin educar a nuestros niños? Digamos la verdad. ¡Gracias!